¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que les traigo el mapa de estudio Que si mal no recuerdo era el de Fire Ranch, no me acuerdo ¿Cómo se llama el de Black Ops 1? Es un remake de Black Ops 1 que era como En un desierto Y pues bueno, este mapa es basado en Unos estudios Si no me equivoco de Hollywood, ¿no? Bueno, la verdad no recuerdo muy bien Pero es un estudio de cine, así es, viene por hacer películas Este tipo de cosas El mapa está exacto Como lo recordamos en Black Ops 1 Pues solo acá Pose Posa No, no se crean Flaca, sexy vaguita Bueno, aquí también está el escondite Para campear, ¿no? Yo siempre me ponía para lanzar los carritos ¿No? Y matarlos Como verán aquí está Lo de viejo este Está diseñado como un estudio de cine Así es, para grabar películas También viene lo de aliens Tipo hombres de negro y así Está para el mapa, me gustó mucho Es igualito el del Black Ops 1 Se agarra muy bien los gameplays Bueno, a ver si les traigo después un gameplay Creo que por ahí tengo que guardar el primer gameplay De este mapa que jugué Porque busquéis traerles algo nuevo, ¿no? Lo de zombies Les traería gameplays Pero les digo que no tengo ¿Cómo se llama? Para grabar en vivo Lo único que agregaron son esos Creo que tanques, ¿no? De gasolina En el 1 no los había visto Bueno, también están estos Maniquís que están Como en el 1 Que tan le disparabas Pero aquí son extraterrestres Ahí están las naves Y este tipo de cosas Para que Como les digo Es un estudio de cine técnicamente El mapa se me hizo muy bueno ¿Qué más? O sea, está padre La verdad sí se los recomiendo Que se bajen el U-Pricing Bueno, aquí había unos baños Aquí no sé qué se dan en realidad Creo que son las oficinas de cine Son la camerita No me mires Y bueno La verdad el mapa Me trabo mucho ¿Qué pedo? Eso de De no andar haciendo videos Es que ya me afecta, ¿no? Ya les voy a traer videos A ver si puedo uno diario Ya También vienen Está en la misma estructura De De madera que está En el Black Ops 1 Nomás que esta Obviamente Tiene trajes de la edad media ¿No? Lo bueno de este mapa Es que es idéntico Solo remake Les digo Un poco de mejores gráficas Sí, ¿no? Tengo mejores gráficas Aquí también yo me ponía A campear con el sniper Sí, lo admito Yo era un campero Cuando empecé con Call of Duty Creo que yo empecé Con el Call of Duty Black Ops 1 Sí, si mal no recuerdo Me lo compré mi mamá Y fue cuando empecé A meterme con el Call of Duty La verdad no jugaba mucho Esta cosa Y bueno, si verán De fondo Bueno, ahorita les digo eso Como verán Se ve así Todos los estudios De fuera El desierto El molinito Todo Está muy bien hecho El mapa La verdad me encantó Y como les decía Ahorita que el map Uprising El DLC Yo sí me lo voy a comprar Bueno, yo Les digo Ya hacer videos Ya me confunde mucho Estoy como peña Se me olvidan las cosas Bueno Lo de El DLC Está muy bueno Yo me lo compré Microsoft Points Está muy bueno Lo que son los cuatro mapas Los va a recorrer todos Para que los vean Por si muchos no lo compraron Tienen ganas de verlos Lo de Zombies A ver si les traigo Un review de todo el mapa Porque si está muy grande Eso sí Si mal Bueno, si no le calculo mal Es como Moon De Black Ops 1 Creo que un poquito más grande Y tiene muchos Sister Wax muy buenos Y aquí la verdad Cuando entré a este cuartito Sí me sentí Como los hombres de negro Sí fue un poco así de Ah, qué pedo A ver si encuentro armas raras Pero no, no se puede hacer nada Ni dispararle Creo que todo era blindado Era para el FBI La chingada Pero bueno Está toda la estructura Esa es la torrecita Que les mostré ahí Para campear Bueno, siempre muchos campean Con el Sniper Siempre, siempre, siempre Campean con el Sniper Y bueno, antes de irme La canción de fondo Es de DJ Keri Como les digo Mi primo se llama Hacks Pues bueno A ver si la buscan Está muy buena Aquí les dejo el link abajo Y bueno Recuerden, comenten Suscríbanse Arriba Gracias Me despido Adiós